Televisa y Televisión Azteca son, sin duda alguna, las televisoras más populares de México. Sin embargo, en los últimos meses han sufrido una crisis y, gracias a esto algunas producciones tuvieron que hacer recorte de personal o, en los peores casos, terminar con la realización de las mismas. Uno de los personajes más populares de la televisora de San Ángel que salió por este hecho y otros temas personales, fue el periodista Carlos Loret de Mola, quien a través de redes sociales anunció que terminaba su colaboración con la empresa de entretenimiento. Posteriormente, fue difundida una fotografía donde él aparecía al lado de Galilea Montijo y el comentarista deportivo de Televisión Azteca Luis García, por lo que se especuló que tenían algo entre manos. Ahora, finalmente se ha revelado que los presentadores tendrán un nuevo proyecto, en el que también estará el payaso Brozo. Loret de Mola explicó que el nuevo programa se llamará Latinums, el cual estará enfocado al público latino que radica en Estados Unidos. A través de la cuenta oficial del noticiero, transmitido únicamente por Internet, se reveló que la primera emisión será el día 2 de febrero. Presentamos Latinums, la nueva plataforma de información para hablar de lo que quieres y necesitas saber, se puede leer en la descripción de la publicación que está acompañada de un vídeo. Galilea Montijo, presentadora en el programa hoy, será la encargada de la sección de espectáculos. Luis García, comentarista deportivo de Televisión Azteca, será el titular de los deportes. Por su parte Brozo, quien se retiró de la radio hace unos meses, también estará presente en este proyecto. Loret de Mola será el encargado de la sección de noticias y afirmó que se encuentra muy entusiasmado y nervioso por el show que está a punto de comenzar. Por ahora, los demás integrantes del equipo no han revelado cómo se sienten en arrancar con esta nueva etapa sin el apoyo de alguna de las televisoras más populares de México. ¿Qué opinas sobre Loret de Mola? ¿Crees que le vaya bien en este nuevo proyecto? ¿Qué opinas sobre Loret de Mola?